El miedo, el terror, el demonio, parece haberse apoderado de ellos. Todo parece indicar que los muñecos diabólicos son muchos más de los que la ciencia ficción nos ha hecho creer. Y para muestra, el video que acaban de ver, esto es Insólito, Simplemente Extraordinario. Insólito, Simplemente Extraordinario. Soy Yoselin Juncal, bienvenidos a Insólito, Simplemente Extraordinario. Acorda lo estudiado por distintos investigadores del fenómeno paranormal y mediums, los muñecos son uno de los objetos malditos por excelencia. Por una razón, se convierten en algo tan querido por sus dueños o fabricantes que es muy fácil que al morir su esencia, su energía, se quede atrapado en ellos. Sobre todo si esta muerte fue trágica o bien si la persona cometió el error de hacer un indebido y siniestro acto con tal de realizar su macabra obra de arte. Insólito, Simplemente Extraordinario. Conforme a su relato, se encontraba cuidando la casa de unos familiares cuando escuchó unos ligeros y extraños sonidos dentro del clóset de la habitación donde se encontraba. Así que como sucede comúnmente en estas situaciones, tomó su teléfono celular para registrar lo que sucedía. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al abrir la puerta del mueble, vio tan solo una muñeca acomodada como si se encontrara sentada en la parte superior del mismo. Pero eso no fue lo macabro. De pronto, el misterioso juguete comenzó a mover las piernas como si las balanceara de atrás hacia adelante y juntara sus pequeños pies, como si un espíritu o un ente viviera dentro de ella y quisiera comunicarse desde el más allá. Pero no es la única muñeca diabólica que ha sido noticia en los últimos tiempos. Más allá de los famosos juguetes embrujados llevados a la pantalla, existen otros que su simple imagen causa verdadero pavor, insólito, simplemente extraordinario. La leyenda cuenta que Lera, Oleda, la muñeca que tienen en pantalla, fue fabricada hace dos siglos por un artesano gitano, esto como un regalo para su pequeña hija. El inocente juguete de macabra apariencia tiene cabello humano real y se dice que debajo de ésta se alcanza a apreciar lo que parece ser una especie de cerebro. Al paso del tiempo, la pequeña hija del gitano rumano perdió la vida ahogada en un río y desde entonces no solo se ve a la muñeca moverse y cambiar de posición. Sus actuales propietarios, Evelyn y Carrie Walton, comentan que en ocasiones grita la frase, let me out, es decir, déjame salir. Otro ejemplo de estos muñecos diabólicos es Janet, la muñeca con 116 años de antigüedad que tienen en pantalla. De acuerdo con la publicación de los investigadores paranormales Craig Jones y Matt Goode, en la foto no se aprecia nada extraño. Janet parece simplemente tener los ojos cerrados, pero el aterrador misterio comienza cuando se sabe que originalmente la muñeca no tiene ni ojos, ni párpados, ni pestañas. Al siguiente día de publicar su inquietante video, Holly Armstrong comentó que desde ese día tiene la sensación de que alguien la observa todo el tiempo. De igual forma explica que en ocasiones parece como si alguien invisible pasara junto a ella, casi rozándola y haciéndola sentir un helado escalofrío que recorre todo su cuerpo. Insólito. Simplemente. Extraordinario. Insólito. Simplemente. Extraordinario. Como les hemos mostrado en muchas ocasiones, en nuestro planeta existen infinidad de criaturas que parecen sacadas de un cuento de terror, de la más profunda y peor pesadilla. Criaturas que incluso parecen haber sobrevivido a una extinción de hace millones de años, o bien, que por su apariencia dan impresión de venir de las entrañas de la Tierra o de otro mundo. Insólito. Simplemente. Extraordinario. La rara criatura que están viendo y que tiene apariencia a un pequeño lagarto o legendario dragón, fue publicada por una mujer solicitando ayuda. Esto para saber de qué tipo de animal se trataba, ya que nunca había visto algo similar. Fue un usuario registrado como Stinky Gigi Scrappy, quien ante lo insólito de las imágenes, comenzó a difundirlo. Esto para identificar a la criatura de largas extremidades e irregular piel. Al conocerse las imágenes, muchos de los usuarios que tuvieron acceso a ellas a través de esta red social, pidieron más detalles para investigar qué era esa misteriosa criatura, ya que por más que buscaban en la red, no encontraba ningún registro similar a la críptica criatura. Sin embargo, mencionó un pequeño detalle que llamó mucho la atención de algunos. Lo único que puedo decir fue que el extraño lo había hallado en una zona desértica del estado de Nevada, en Estados Unidos. Una zona donde curiosamente se encuentra la llamada Área 51. Insólito. Simplemente extraordinario. De acuerdo con lo dicho por la autora del video, mismo que actualmente cuenta con más de 3 millones de reproducciones y más de 16 millones de comentarios, se encontraba paseando con su familia en los límites de la ciudad de Boulder City, en el ya citado estado de Nevada. Dato que muchos consideraron revelador, ya que cercano a este lugar, se encuentra la famosa base de la Fuerza Aérea de Nellies, también conocida como Grimbley, y más aún como el Área 51. Por supuesto, los más escépticos pusieron en duda que la escamosa criatura fuera real, argumentando que todo era un montaje para ganar seguidores usando un juguete. Pero también, como en muchos otros casos, ni las autoridades ni la comunidad científica ha podido dar una respuesta a qué realmente este extraño ser de largas extremidades y apariencias, sin duda, extraterrestre. Insólito. Simplemente extraordinario. Insólito. Simplemente extraordinario. La cuenta Mercado Pagó tiene crédito. Simplemente extraordinario. Si hablamos de estremezadoras criaturas que nos asombran y quitan el sueño, sin duda las de la noche son las más inquietantes, ya que desde tiempos ancestrales se les ha relacionado con seres oscuros y malignos que esperan en el mundo de las sombras el momento adecuado para sembrar el terror. Muchos no creen en ellas. Dicen son solo personajes de leyendas. Sin embargo, muchas de estas han sido captadas por cámaras de seguridad cuando creen que nadie las observa. Insólito. Simplemente extraordinario. Observen con atención un momento y piensen, ¿qué podrían ser estos extraños y misteriosos seres? El singular video fue captado por la cámara de seguridad de una casa en una zona de residencias en Texas. Como pueden apreciar en él, se observan a dos pequeñas criaturas vívidas, distintas a cualquier animal conocido, las cuales parecen interactuar entre ellas, como si estuvieran jugando o reconociendo el lugar, para después, misteriosamente, desaparecer detrás del auto que se encuentra estacionado. En un principio se dijo que eran seres extraterrestres, criaturas provenientes de otro mundo. Pero la idea se descartó al no encontrar rasgos parecidos a los de ninguna raza alienígena que se dice conocer. Aves nocturnas como grandes cuervos, gigantescos roedores, entre otros, fueron también mencionados. No obstante, varios criptosólogos e investigadores hicieron la observación que las pequeñas criaturas efectivamente podrían venir de otro mundo, de otro plano astral, o tal vez, de la siempre sorprendente naturaleza. Es decir, seres elementales como duendes. Insólito. Simplemente, extraordinario. De acuerdo con estudiosos de la criptozoología y el mundo espiritual, así como la narración de ancestrales leyendas, los duendes, aluches, cheneques, picoluches, utkutji, trolls y leprechauns, como también se les conoce en las diversas culturas del mundo, son seres que viven en la naturaleza y son completamente inofensivos y muy inquietos. Sin embargo, el origen de su nombre indica el por qué estas traviesas criaturas suelen aparecerse cerca de las casas, ya que la palabra duende proviene de la expresión duene en casa, es decir, dueños de la casa. Es por ello que tienen la costumbre de invadir los hogares cercanos a zonas boscosas, donde buscan realizar sus inocentes diabluras. De igual forma, se dice que para saber si una casa ha sido visitada por ellos, un agradable olor a dulces y flores se hará presente. Pero si ese aroma se convierte en un putrefacto hedor, las criaturas de la noche no buscaban hacer ningún bien. Por el contrario, hay que temer que una vez más vuelvan a aparecer. Se cree que los duendes solo pueden ser vistos cuando así lo desean y que no se revelan a todo el mundo. Incluso se dice que atraen la buena suerte a quien tiene la fortuna de encontrarlos. Por lo que intentar descubrirlos y provocar un misterioso encuentro con ellos puede desatar su furia, ya que muchos de ellos poseen un muy mal carácter que los puede llevar a cometer los actos más atroces. En cuanto a las diminutas criaturas que aparecen en las imágenes, nadie ha podido dar una respuesta de qué eran en realidad, como sucede comúnmente en estos casos. Insólito, simplemente extraordinario. Insólito, simplemente extraordinario. Entre las décadas de 1940 y 1950, el astrofísico, profesor y ufólogo estadounidense Joseph Aleph Hynek comentó que la investigación acerca del fenómeno OVNI estaba siendo minimizada y eso traería como consecuencia el no saber cómo reaccionar en caso de que el avistamiento de objetos voladores no identificados de distintas formas fuera cada vez mayor. Muchos lo tacharon de loco, pero otros tomaron muy en serio las teorías del también investigador de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, dando paso a la ufología moderna, la cual comenzó a clasificar a los OVNIs de acuerdo a su tamaño y formas. Formas tan extrañas y sorprendentes como el objeto que fue visto sobrevolando el cielo de Brasil. Insólito, simplemente extraordinario. El sorprendente video fue grabado en la ciudad de Sao Paulo y dado a conocer por el canal de YouTube Focus dos Fluxes na Ciudade en febrero del 2020. En él se aprecia de forma muy clara un objeto volador no identificado de color blanco, este sobrevolando el cielo brasileño. Si bien al principio la imagen resulta un tanto forrosa por la altura a la que se encuentra, al momento de estabilizar la toma se puede observar un objeto cuya forma es muy similar a una gigantesca medusa con una gran cola colgando de él. Entre las observaciones que cientos de ufólogos en el mundo realizaron acerca del asombroso OVNI hicieron notar que su cauda no parecía moverse con el viento, así como que éste se encontraba suspendido en el aire, como si quisiera que fuera advertido o peor aún, como si estuviera observando lo que sucedía debajo de él. Durante años el gobierno de Estados Unidos ignoró los informes que hablaban de objetos voladores y no identificados y hasta se atrevió a negar que éstos existieran. Para sorpresa de todos, en recientes fechas el Pentágono, sede precisamente del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, aceptó y reveló que la existencia de lo que ellos llaman fenómenos aéreos no identificados es real. Aunque no podían asegurar que realmente estos fenómenos fueran de procedencia extraterrestre, de no venir de otro mundo, ¿ustedes de dónde creen que provengan extraños e increíbles objetos como el visto en Brasil? ¡Insólito! ¡Simplemente! ¡Extraordinario! Desde su publicación, el video de Lovny Medusa, como ha sido llamado, ha sido compartido millones de veces en diversas redes sociales con diversas teorías acerca de su naturaleza, tanto por afectos al fenómeno como por fólogos. Entre ellos, Scott Waring, investigador de AT Database. A decir de Waring, el objeto no puede ser un globo aerostático o una cometa, ya que se encuentra a una altura que es casi imposible alcanzar para estos. Según lo observado y analizado por Scott C. Waring, este no es solo uno de los mejores avistamientos OVNI registrados en la historia, también una increíble prueba de que seres de otros mundos nos visitan, nos observan, y con su tecnología parecen imitar a las criaturas que habitan en la Tierra. Criaturas que incluso parecen también provenir del espacio exterior como las medusas. Insólito, simplemente, extraordinario. Insólito, simplemente, simplemente, extraordinario. ¡Comienza! ¡Quiero cantar! El talento se desborda en el escenario, con presentaciones asombrosas y conmovedoras. La competencia es cada vez más reñida. Los cantantes que somos profetas... Insólito, simplemente, extraordinario. En el año 1863, los soldados de la Unión y la llamada confederación se enfrentaron en la batalla de Gettysburg, una de las más sangrientas y crueles en la historia de los Estados Unidos. En ella, entre 46 mil y 51 mil soldados y más de 5 millones de caballos perdieron la vida. Soldados y animales que se dice deambulan por varios de los lugares cercanos a aquel campo de batalla, ya que no encuentran el descanso eterno, no encuentran la paz que se cuenta tanto buscar. Insólito, simplemente, extraordinario. Conforme al testimonio de diversos testigos e investigadores del fenómeno paranormal, Gettysburg, ciudad ubicada en el condado de Adams en Pensilvania, Estados Unidos, es uno de los lugares más embrujados y malditos de este país. Distintas grabaciones subidas a la red por turistas de todo el mundo parecen así comprobarlo. El video que tienen en pantalla fue grabado por Greg Drilling, un hombre que decidió visitar la fantasmagórica localidad con su familia. Esto, para apreciar los monumentos y vestigios de la guerra civil. Para su escalofriante sorpresa, no fue solo eso lo que pudo ver. Como pueden observar, mientras realizaba un recorrido nocturno por el lugar, su cámara logró captar lo que parece ser el espectro de dos hombres vestidos con el uniforme de uno de los ejércitos en aquella época. Por supuesto que a pesar de las claras evidencias, no faltó quienes dudaran de la veracidad del video, argumentando que los supuestos fantasmas son simplemente una ilusión óptica generada por las luces del automóvil de Jueling y el agua en su parabrisas. Sin embargo, él no es el único que ha tenido la fortuna o desventura como la quieran ver de encontrarse con estos espectros justo en ese mismo sitio. Insólito, simplemente extraordinario. Otro de los sitios en la zona de la batalla que se dice está infestado de fantasmas y manifestaciones paranormales cercano a Gettysburg es una granja que fue utilizada como hospital donde miles de soldados confederados fueron atendidos. Lamentablemente, las condiciones en las que llegaron en su momento aunado a la gravedad de sus heridas y los pocos recursos con los que se contaba en la improvisada clínica los llevó a sufrir una dolorosa agonía. Se dice que uno de los espectros que más se manifiestan es el del general Isaac Ewell quien junto con aproximadamente diez mil de sus soldados caídos en batalla se aparecen en el granero así como tomando posición en sus cañones listos para atacar. Soldados que al parecer también pudieron ser captados en estas otras imágenes. Por su fama de pueblo fantasma Gettysburg es visitado por miles de personas al año mismas que abordan el llamado tren fantasma quienes han realizado el recorrido de aproximadamente 90 minutos en el expreso aseguran que en ocasiones se percibe un fuerte olor a cigarro sin haber nadie alrededor fumando ya que está prohibido así como ver la figura de soldados parados al lado de las vías o corriendo en campo abierto insuerto simplemente extraordinario otro de los fantasmales momentos grabados por turistas es este que están observando y que fue grabado en la carretera de Whitefield aproximadamente a kilómetro y medio del campo triangular uno de los sitios donde más soldados perdieron la vida en el cumplimiento de su deber y donde se llevó a cabo el rodaje de la cinta Gettysburg esto en 1993 conforme al testimonio de distintos miembros del equipo y de producción de la película varios de ellos tuvieron un encuentro con un hombre de canosa y larga barba vestido con el uniforme del ejército confederado por lo que creyeron que se trataba de un extra excepto porque despedía un fuerte olor a quemado y a azufre al preguntar de quien se trataba comentaron que nunca lo habían visto y que de hecho nunca más lo volvieron a ver no obstante lo que sí pudieron atestiguar fue el ver distintos espectros recorrer el campo a plena luz del día tal como lo están viendo en este momento en sus pantallas medios e investigadores del fenómeno paranormal confirmaron que imágenes como estas son las mejores evidencias que puede haber acerca de la verdadera existencia de fantasmas por su parte Greg Joelling admitió que no creía en espectros ni fantasmas presenciales pero que su escalofriante experiencia cambió su forma de pensar para siempre les pregunto ¿ustedes creen o no en fantasmas? Insólito Simplemente Extraordinario Soy José Luis Juncal y nos vemos en el siguiente episodio Insólito Simplemente Extraordinario